Hoy vamos a ver una reacción de Godzilla contra Siren Geath Todo el mundo conoce a Godzilla, ese dinosaurio que le gusta bucear y vive la mayor parte del tiempo debajo del océano Para defenderse o para atacar dispara un rayo de luz por la boca Pero no sabemos demasiado sobre Siren Geath, es otra criatura increíblemente monstruosa y muy pero que muy grande Y Siren Geath emite sonidos cada vez que se ve en peligro o quiere acechar a su presa Vale, un castillo de arena Ok, están jugando Vale Vale Han roto su castillo de arena, no me lo puedo creer ¿Es Godzilla? ¿Qué? Dios, es enorme Oye, está muy bien hecho, eh ¡Ostras! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí va ¡Madre mía! No puede ser ¿Por qué no puedes correr sin zapatillas si te las pones más fuera? O sea, está en peligro tu vida Deja de ponerte las zapatillas, por favor Pero también tengo que decir y puntuar La playa es bastante fea Es un sitio de pabellones industriales Y hay una playa ¿Qué tipo de playa es esta? O sea, creo que las playas de España en general No tienen nada que envidiar a esta cosa O sea, esto es feísimo Jamás vendría esta playa Un caza A ver ¡Dios! ¡No! ¡Eh! ¡Está bajo tierra! ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Corre! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Quieres correr? Mamia, siempre pensando en mujeres Se parece a Dano ¿Quieres correr, por favor? ¿Qué peligra tu vida? ¡Corre! ¡Ostras! Espera ¿Ese ruido de la sirena Es Siren Head O es una alarma del gobierno Como de peligro O de invasión Espera un momento Espera un momento Espera un momento ¿Esta persona? O sea Mirad en el puente Esta persona que está con el móvil ¿Tú te puedes creer que puedes tener esta cara Y grabar De esta forma Así Cuando está en peligro tu vida ¿Quieres correr? ¿Están todos grabando? Ostras Uy, uy, uy Dios mío Dios mío Se ha cansado Siren Head Es Siren Head ¡Ostras! Siren Head no es tan grande ¿No? Los ha aplastado ¡Uy va! ¡Dios! Creo que eso no va a hacer nada ¿Eh? ¡Dios! Los ha reventado Vale Corre, corre, corre Ahí va Ahí va Ahí va Corre, corre, corre Por ahí, por ahí Con ella, con ella ¿Vale? ¿Se esconden? Ok Ostras Corre, corre Por ahí, por ahí, por ahí ¿Vale? ¿Se esconde de nuevo? Ok Dios ¿Vosotros qué haríais en esta situación? Es que yo no lo sé Correr 100% Pero claro No sé qué haría en esta situación A ver ¡Ostras! Le ha caído una piedra encima de una valla O sea, no le han matado de mi lado ¿Cómo no te mata esa piedra? ¿No tienes ni una herida en los brazos? ¿Qué? Vale, ella sí que tiene herida Está viva, está viva, ¿no? ¿O no está viva? Ostras, tiene que irse Es la mano de esa heringeada ¡Entra por ahí, entra, entra por ahí! ¡Ostras! Pero... ¿Estaba enamorado? ¿O qué le pasa? ¿Pero qué narito es esto? Se la lleva Vale ¡Corre, corre! ¿Vale? ¿Sigue corriendo? Ahí va Los militares ¡Hagan el mazoca! ¡El mazoca! ¿Vale? ¿Está cargado? No sé yo, ¿eh? ¡Uy! ¡Hala! ¡Espera ahí, Godzilla! ¿Dónde está? ¡Oh! Ahí está ¡Dios! ¿Vale? ¡Corre! 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 Vale, se mete por ahí de nuevo Y va a rescatarla ¿O qué quiere hacer? Quiere rescatar a la chica Creo que es la mujer de su vida, ¿eh? Bueno, eh... Tiene pinta de que eso no pesa tanto, ¿eh? No pesa tanto No creo que pese tanto De hecho, se ve bastante irreal Vale La valla sí que se ve real Eso sí que pesa ¡Hola! ¡Hola, señora! ¡Venga, despierta! ¡Despierta que nos tenemos que ir! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Vale? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! ¡Oh! ¡El sonido hace que se... ¡Que se aturda! ¡No me lo puedo creer! ¡El sonido hace que se aturda, Godzilla! ¿Vale? ¿Qué tiene dentro de la bolsa? ¿Un arco de Minecraft? ¿Un Godzilla pequeño? ¿Una Pokéball? Eh, pero... ¿Qué? ¿Un Transformer? ¿Un Super Airpod? Eh, ¿dónde lo va a tirar? ¡Ah, vale! Vale, quiere colocárselo a Godzilla en la oreja para que deje de escuchar esto. ¿No? Es un poco rándome esto, eh. Esto es un poco rándome. Godzilla Music. ¿Cuál es? La de Eminem. ¿Ok? ¡Uy! Ya está. Ya está. Está Flow concentrado, eh. Ahí viene. Ahí viene el rayo. ¿Qué? Espera. ¿Se ha enamorado? Pero, por favor, deja de pensar en mujeres, de verdad. Siempre igual. Por Dios. Le ha salvado y ahora de repente es su héroe, ¿no? Vale, pero... ¿Quién era el malo, Godzilla o Siren Geath? No lo tengo claro, eh. ¿Vale? ¿A dónde va? ¡Ostras! El mayor F que he visto en la vida. El mayor F en el chat que he visto en la vida. Ok. Le mira. Le sonríe. ¿Se van juntos? Chicos, si has llegado a este punto del vídeo, por favor, pon F. Quiero todos los comentarios que pongan F. ¿Vale? Mira para atrás. ¡Ojo! ¿Se da la vuelta? Y, supuestamente, esto continúa, pero no nos dejan ver más. Así que, si queréis ver más vídeos de estos y, sobre todo, ir al vídeo original, lo tenéis abajo en la descripción. Yo soy Arcel, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!